Si pudieras comprender que tú eres la razón Que me hace ver el mundo así como trigo en flor Si pudieras percibir que mi alma está encendida Con tus sueños de pasión quema en mi interior Si pudieras descubrir que hace tiempo estoy buscando La manera de encontrar la llave que me lleve Como un rayo a tu interior y allí en tu corazón Mi jardín voy a sembrar Y mi boca sellará con la tuya esta canción Lleva como letra un grito que desgaja el corazón Ilumina el universo de tu piel cuando el amor Se funde en mi cuerpo De mi boca hermanará todo un río de ilusión Va buscando tus orillas, tu remanso, tu calor Voy nadando brazo a brazo Mi destino es el edad que encuentro en tus manos Esto no es ya mi elección Es el héroe y el sentido que da vida a la ilusión Estar muy junto a ti, no hay cansancio ni sudor Aguacero ni mi lente que me puedan detener Si al fin te encontraré Solo quiero construir la guarida donde cálido Me encuentre junto a ti, echando a andar las riendas Desbocando la pasión y allí en tu corazón Mi jardín voy a sembrar Y mi boca sellará con la tuya esta canción Lleva como letra un grito que descarta el corazón Ilumina el universo de tu piel Cuando el amor se funde en mi cuerpo De mi boca embalará todo un río de ilusión Va buscando tus orillas, tu remanso, tu calor Voy nadando a un abrazo, mi destino es el Edén Te encuentro en tus manos De mi boca embalará todo un río de ilusión Va buscando tus orillas, tu remanso, tu calor Voy nadando a un abrazo, mi destino es el Edén Que encuentro en tus manos ¡Feliz! 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 Gracias.